qué tal estáis voy a hacer un poquito de improvisación sobre un blues menor que acabo de hacer en un programa que se llama a ver que lo vea se llama real pro y real pro es un software de estos que tú tipo el band y navos que le pones los acordes y te genera un acompañamiento entonces yo he comprado los paquetes de blues entonces hay uno que me ha gustado mucho que se llama blues slow mo es esto que suena bueno pues entonces he creado esta profesión dos compases es un blues de 8 compases porque es tan lento ahora re menor re menor séptima la menor ahora se va al fa mayor 7 y ahora hace la menos 7 re menos 7 la menos 7 y mi 7 y vuelve la menos 7 fa con la 7 mayor mi 7 la menos 7 re menos 7 la menor 7 y mi bueno pues sobre este blues en la menor es un blues muy lento voy a hacer estas escalas eje el eje voy a coger la pentatónica menor de la quinto traste voy a utilizar notas que están en la escala mayor esa escala se llama hexatónica meto esta nota esta esa es la escala hexatónica 1 2 3 4 5 6 pero como eje la pentatónica menor y me voy aquí a la mixolidia aquí voy a meter la nota de blues esta es la simétrica 2 4 perdón 2 4 3 3 5 3 5 2 5 2 5 3 5 3 5 pero voy a meter esta nota de paso fijaos como luego me voy a la esta de aquí que es donde termina la menor empieza hasta que salga la mayor trastes 8 10 7 10 7 10 7 9 8 10 8 10 y luego aquí que es la la cuarta escala 10 12 10 12 10 12 9 12 10 13 y termino con la última escala que es la quinta que es 12 15 12 15 12 14 12 14 13 15 12 15 voy a trabajar todo el rato con estas cinco pentatónicas voy a poner un sonido y un poquito saturado con delay a lo garimur y voy trabajando sobre ellas y esto es lo que es la improvisación y 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 Música Música Como veis, es cuestión de estar horas y horas con las pentatónicas. Estoy haciendo todo el rato de pentatónicas. ¿Alguna vez he hecho algo? Esto de la hexatónica. Música Esto es cuestión de... O sea, no hay trucos para... El fraseo de cada uno depende de lo que escuches, de lo que evoluciones, de las horas que le dediques. Siempre... Os fijaréis que yo, todos los que me seguís y me estáis viendo durante muchos vídeos, meto muchos fallos y muchas... Lo llamamos gambas los músicos. Cuando tú fallas le llamamos una gamba. Porque siempre hay que intentar... O sea, buscar, buscar. A ver esto cómo suena. Si suena mal... Tenemos un chiste los músicos, que es, sobre todo los guitarristas, que si una nota suena mal, la del lado te va a sonar bien. O la del lado a la izquierda o la de la derecha. O sea que... Entonces es bueno que arriesguéis, que vayáis buscando, porque de repente notaréis algo en el fraseo que os guste y lo podéis hacer vuestro. Pero no hay un manual de improvisar. ¿Cómo improvisar? No. O sea, cada uno tiene una improvisación. Y todo depende de lo que arriesguéis y lo que practiquéis haciendo escalas. Porque cuando uno improvisa no piensas que estoy... No tienes que estar pensando en la escala en la que estás. O sea, tienes que estar con la cabeza en otro sitio. Tienes que saber cómo va a sonar, a dónde vas a ir. Y eso solo se consigue a base de tocar y tocar. Entonces os recomiendo que al principio sois pesados, que os pongáis backing trastas de horas y horas, dándole caña ahí, vi, 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 con las mismas escalas. Y ir un poco arriesgando, probando intervalos que no estéis acostumbrados a hacer. Esto es un intervalo largo. Luego desarrollos. Súper importante. No siempre hacer subir escala y bajarla. Desarrollo. Desarrollo es hacer cuatro notas o tres notas de una escala. Una, dos, tres. Entonces todo esto se puede aprender, pero luego el fraseo de cada uno es el fraseo de cada uno. Espero que os haya servido de algo este vídeo y no os haya desanimado mucho, porque esto, la guitarra, es una cosa que nunca termina. Si os sirve de consuelo, nunca terminas de aprender ni de evolucionar. Y llegarán momentos en los que tocarás mejor y a ti mismo te parecerá que estás tocando peor. Eso es que estás... tu cabeza está ya un paso por delante, pero tu técnica o tu fraseo no. Entonces eso es una cosa muy buena. Que siempre pasa. Y no te va a dejar de pasar en la vida. Por mucho te quieras que sepas tocar, nunca... Siempre te vas a ver torpón y malo. Entonces hasta aquí este vídeo sobre improvisación con escalas pentatónicas. Nos vemos en el siguiente. Chao.